Afrodita. Afrodita, en la mitología griega, es la diosa del deseo, la locuría, el sexo y la reproducción. Su equivalente romano suele ser Venus. En la edad moderna se le suele representar como la diosa del amor. Hay que recordar que antiguamente no se referían al amor en el sentido romántico. Su atributo suele ser un espejo.